¿Quién está dando los mitos? ¿Qué es un mito? Aquí pone que es un relato breve sobre hechos fantásticos protagonizados por seres extraordinarios que intentan dar una explicación al universo ¿Y los reticos en el sitio? ¿Los qué? ¿Qué es un mito? Mitología Conjunto de mitos de una cultura Oye, pone el mito y el cuento El mito Diferencia entre mito y cuento El cuento solo entretiene ¿Vale? Y el mito explica Bueno, grandes mitologías de la humanidad Pues los griegos Tienen ahí Apolo, Acero y toda la gente Luego los romanos los copiaron Los copiaron Y crearon, copiaron de cada dios griego Ares, que era el dios griego de la guerra Marte, el dios latino de la guerra Y así Betu En aquel es Y Hércules La griega latina La heno es griega y la latina ¿Cuál era? ¿Afrodita? No No sé, es lo que tengo Bueno Más mitologías Bueno, ¿qué explicaban? Por ejemplo, el dios del mar Era el que controlaba por qué el mar Entonces, cuando el mar estaba bravito Cuando el mar estaba bravito ¿Qué pasaba? Que Poseidón se había enfadado Punto No iban más allá No quieren explicarte más nada ¿Qué ha pasado? Que Poseidón se ha enfadado ¿Cuál era el otro? Poseidón Era el griego, ¿no? El griego No, no Pero el latino ¿Cuál era el cielo del mar? ¿Cuál era? Neptuno Neptuno ¿Vale? Luego se fueron a mirar cielo Y empezaron a ver esa forma Veían Apolo Veían a Neptuno Veían Entonces, alguna Voy Más mitologías Que se inventaron otros pueblos ¿Cómo se hace? Toma En un cuarto Tor Cuando caía en rayo Era que Tor se había enfadado No, se huele al griego ¿Vale? ¿Cuál era el latino? El latino del rayo Yo me acuerdo Y el rayo no Júpiter Era el que llevaba rayo Júpiter Júpiter Que se comía a los hijos ¿No? No, ese era Claro Ya, ese era verdad Claro Se enfadó y se comía a los hijos Porque la mujer le puso los puernos Algo, ¿no? No, ¿no? No, ¿no? No, porque si no se me hagan Ah, vale Y claro Como no había culebrones Entonces los culebrones Eran los reyes Y... Estaba hecho esto Estaba hecho Estaba hecho Estaba hecho Estaba hecho Bueno Que se, por ejemplo Tampoco tienen Tienen los pueblos Que dominaban Hace tropecientos años Yo digo ¿Qué era? ¿Cómo que qué era? Bárbaro Bárbaro Que vivían allí en el norte Por Suecia Y Dinamarca Estaba hecho Era un poco Malote Un poquito Pero bueno